Tu te matas el payaso Oh el shit El payaso te mata a ti Oh no lo va a golpear Buenas tardes chicos Bienvenidos a un pedroso hermoso Un pedroso bonito fondo moño y toda la bullshit El dia de hoy vamos a jugar lo que Si chicos y salio el mod del tricky Pinche mod Me demore un pocho dia en sacarlo pero aqui va El menú Esto me trae nostalgia Este era como el menú de animacion antiguo Siempre en hard y Holy shit Ay les cambiaron el Dios mio si hay tanto muere en esta mierda Hay que en algun lugar de animada Ay mira esta el boyfriend Y ahora el escenario esta distinto Porque esto es mas rocoso Soy un payaso Let's go Estoy emocionado Es que de verdad Madness Combat es como mi infancia Es literalmente mi pucha infancia Perdón Oh y hace tiempo Oh hace de rato Esta Hank What the fuck Esa es la musica antigua Le pego un balazo al Holy shit Ay tiene cinematica y todo Oh ese sonido antiguisimo Estoy enamorado de un mod Se puede casar legalmente uno con un mod Let's go Let's go ¡Tú te matas el payaso! ¡Oh, el sed! ¡El payaso te mató a ti! ¡Ay, esa música que recuerdo! ¡Ay, el pinche tiene que evolucionar! ¿Y a qué pinche ser espantoso crece? ¡Ay, cinemática! ¡Ay, Dios mío! ¡Esta es una puta buena de arte! ¡Dale! ¡Está todo bien! ¡Mira! ¡Holy sed! ¡Holy sed! ¡El TRIGGER! ¡Del Madness 9! ¡Momento fanboy! ¡Ay, hermoso! ¡He esperado meses! ¡Esta bullshit! ¡Eso! ¡Levantame el dedo del medio! ¡Con cariño! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Eso es esa escalera! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Concha de mi venga! ¡Eso te me ha emocionado! ¿Y esa flecha? Yeah, me quedan bien, fuck ¡Fuck! ¡Ooooh! ¡Esto está difícil! ¡Oh! ¡Facus! ¡Ooooh! ¡Facus! 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 ¡No! ¡Facus! 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 ¡No! ¡Por la...! La muerte es distinta Sudé, la sudé No No salgo de esta silla hasta pasarme este mod ¡Ay, Dios mío! Bueno, les tengo que hacer una confesión Obviamente yo de p*** voy a poder terminar todo esto en hard Porque soy muy débil Entonces, ¿qué hice? Lo terminé normal porque quería ver que seguía la cinemática ¿Qué le puso al pichotre aquí? ¡Le bote el micrófono! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué nostalgia! ¿Qué es Hank? ¿Le dice hola? ¡Uh! ¡Oh, por favor! Hank, personaje jugable, sí o sí Sí o sí ¿Por qué tenía un revólver sin bala? ¡Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, boyfriend! ¡Oh, Dios mío! Se lo va a p*** p***ingar ¡Ay, Dios mío! ¿Qué esperaba hacer con un micrófono? ¡Oh, no! Lo va a golpear ¡Ay! ¡Holy s***! ¡Ah! ¿Se detuvo o what? ¡What, what, 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 what! ¿Qué lo detuvo? ¿Se desintegro? ¡Bip! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, Dios mío! ¡Yay! ¡Dios mío, qué buen pinche mod! ¡Ahí está el administrador! El pinche triki 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 Ah, todavía está vivo Queda una... Todavía queda moda entonces Chicos, hoy es el día siguiente De haber terminado el pinche triki Y... Lo único que me queda es reaccionar A cómo es la última parte Porque tengo entendido que es realmente difícil Dice injusto ¡What?! ¡Ya no se ve tan difícil! Pero se ve genial triki Este triki es del último pandes ¡Ay, esa flecha! ¡Oh, está precioso! ¿Y quién es lo que dice? ¡Ay! Y te tapan la flecha ¿Me estás? ¡No! Ya, es realmente injusto ¡Ah, cerco! Es realmente injusto Es realmente injusto esta witcher No, no me la podía pasar O sea, quizás sí Pero con mucho esfuerzo No, mucho esfuerzo No está en lo correcto El sistema ¿Dónde está Hank? ¿Tú eres Hank? ¿No? ¿Qué está diciendo el triki? ¡Ay, la boyfriend está atada! La girlfriend está atada What the fuck Esas piernotas ¿Esos qué gatos? ¡Hay un triki moviendo! ¡Hay un triki moviendo la vida! ¡Logo! ¡Wa! ¡No! Realmente está injusto ¡Holy shit! ¡Hank! ¿Dónde está Hank? ¿Tú no eres? ¿Dónde está Hank? ¡Hank es como si estuviera buscando a Hank desesperadamente! ¡Y debo te vuelvo a correr la vida! ¡Holy shit! ¡Uzi! ¿Dónde estoy? ¡Ay! Hoy está realmente difícil ¡Fuck! ¿Dónde está Hank? ¡Oh! Está muy bueno el remix Está muy bueno la última canción No creo que lo hubiera podido disfrutar ¡Ni que lo hubiera podido disfrutar! ¡Oh! Dios mío ¿Qué va hasta ahí? ¡Oh! ¡Quedó al límite! ¡Oh! Está pero realmente difícil ¡Oh! ¡Pero está pero muy difícil! ¡No! Me hubiera costado pasármelo ¡Ay! ¡Te corre la vida hasta el final! ¡No! 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 ¡Lo corre hasta el final! ¡Oh! ¡Te deja hasta el final de la vida sí o sí! ¡No! ¡Esto era realmente imposible! ¡Esto era realmente! ¡Ay mire! ¡Te dan un trofeo al final! ¡Y un triquitriste! ¡No! No, yo no lo hubiera podido pasar Definitivamente no lo hubiera podido pasar Y además pues creo que perdí mucho tiempo Por algo lo dejé dos días después de hacer el video Chicos, uy chicos Vamos a dejar el hermoso video Hasta acá antes de decirles que vayan a las hermosas listas de reproducción de Friday Night Funkin Les pido disculpas de verdad por haber dado tan poco desempeño En verdad siento que me esforcé mucho Pero creo que no estoy a la altura de ciertos mods todavía Tengo que seguir practicando Nos veremos ¡Hasta la próxima! ¡Bye bye!